El es Carlos José González Anabria, un joven bogotano que prestó su servicio militar como soldado bachiller en el tercer contingente del 2015 del batallón Antonia Santos en la ciudad de Villavicencio y que junto a otros 200 jóvenes acaba de licenciarse. Su buen comportamiento, su disciplina y su vocación social lo hicieron merecedor de dos importantes y reconocimientos. El primero, la medalla Juan Bautista Solar Teobando, distinción entregada por el Ejército Nacional y el segundo, un reconocimiento especial entregado por el Gobierno Unidos Podemos, la orden de honor al mérito de Villavicencio. Yo fui uno de los que estuve negativamente a prestar mi servicio militar y créanme que después de un tiempo yo dije listo, me voy a portar juiciosos y créanme que todo lo que señor, a usted todo lo alcanza y lo que les invito es que presten su servicio militar, que esto es un paseo y esto le enseña a uno muchas cosas en la vida. Visiblemente emocionada, Esperanza Cruz, la mamá de Carlos José, compartió con nosotros la alegría de tener a su hijo nuevamente a su lado. Me siento la mamá más orgullosa en este momento, hace un año estaba llorando porque lo acogieron acá en Villavicencio, pero ahorita lloro de emoción, de alegría, porque se merecía esas condecoraciones que le dieron el día de hoy. Ahora Carlos José iniciará una nueva etapa en su vida, con la satisfacción de haber entregado lo mejor de sí al servicio de la patria y de Villavicencio.